¿Qué te voy a decir? Bien licenciado, pasando a otro tema, se ha difundido en algunos medios de comunicación e igual en las redes sociales, que ha tomado la decisión a renunciar a su cargo, ¿qué nos podría comentar acerca de esto? ¿Cuál es el motivo de esta renuncia? Pues mira, definitivamente sí es cierta. De hecho, ya lo platicé yo con el señor presidente municipal, fue como el primero que lo hablé, lo hablé desde creo que la semana pasada. Y les puse mis razones de por qué quería yo renunciar a ese puesto. Te tengo que decir que ese puesto es muy bonito y es muy satisfactorio y para mí en lo personal es un alto orgullo haber llegado a este puesto. Pero que también implica muchos compromisos, compromisos con uno mismo como persona, como profesionista, con mi familia, con la misma comunidad. Y entonces, bueno, si tú te das cuenta de que por diferentes razones no estás llegando a ello, yo creo que lo mejor es decir, bueno, pues hasta aquí, porque esto es lo que tengo que hacer, retirar. ¿Qué planes y proyectos tiene a partir de que toma esta decisión de renunciar a este cargo? Fíjate que esa pregunta es hermosa, yo creo que es la más hermosa que me has hecho. Yo llegué aquí a Jalpan con el objeto de descansar, pero en serio que nunca me han dejado descansar. Primero fue a la universidad que le diera clases, después fue Radio Querétaro, luego fue aquí. Yo espero que por favor, si ya me dejen descansar. Y mira, tan grato que es leer un libro, tan grato que es escribir, tan grato que serán los programas que hacíamos ahí con ustedes. Sí, ya de todo eso no tengo tiempo, ¿no? Yo espero regresar ya a todo eso y descansar en compañía de mi esposa, que no te creas, me necesita, necesitemos que estemos juntos. Este, viajar, por ejemplo, es algo que a mí me fascina mucho viajar. No he podido viajar, ¿sí? Más que nada lo quiere dedicar a descansar y a darle tiempo a su familia y un tiempo para usted. Claro que sí, eso es, eso es. En otro tema, ¿cómo ve el proceso electoral en las próximas elecciones que vienen? Pues mira, como todos los procesos electorales yo veo muy complicado, sobre todo porque vamos a hacer un proceso electoral con cartas nuevas, ¿sí? Hasta este momento la ley electoral no está aprobada todavía, hasta este momento está en discusión. Entonces, hasta este momento no podemos saber cuáles son las cartas del nuevo proceso electoral de cómo se va a dar, ¿sí? Y entonces, bueno, yo hasta este momento lo veo complicado, ¿sí? ¿Algo más, licenciado, que desea agregar? Pues mira, yo quiero decirte que les agradezco mucho y en todo lo que va a las entrevistas o visita que nos hicieron, que le agradezco al señor presidente, le agradezco a los señores regidores, el que me permitieron estar aquí. Como te decía al principio, es un puesto muy significativo para mí, pero estoy convencido de que todas las cosas tienen un principio y tienen un fin. Creo que yo ya llegué aquí a mi fin, porque ya di lo más que yo podía dar, ya no puedo dar más. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y si no estoy de acuerdo con ellas, pues la verdad no tengo por qué hacerlas ni por qué llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, cuando tienes cosas por las que ya no estás de acuerdo, lo mejor es decir, se acabó, nos vemos, ¿no? Mira, en un trabajo también, y esto lo vas a aprender, el trabajo te tiene que llenar de gusto, te tiene que llenar de satisfacción. Cuando son tantos los problemas que tienes, y no por el trabajo, sino por situaciones ajenas, llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no quiero el trabajo. Y entonces, no tienes por qué tenerlo, más vale ser honesto contigo mismo, que es lo principal, y bueno, con la institución. Y decía la institución, muchas gracias, les regreso a su trabajo, yo ya no estoy a gusto ahí. Le agradecemos muchísimo su entrevista y su tiempo. A tus órdenes, sí. Saludan por favor a él. ¡Gracias!